Ejecutan a El Pedro y tiran su cuerpo en una terracería en Rancho Seco, Jesús María. Un presunto distribuidor de drogas fue ultimado a balazos en el municipio de Jesús María y el cártel Jalisco Nueva Generación, a través de un arco mensaje dejado en el lugar, se atribuyó el homicidio. La víctima fue identificada como Pedro N., alias El Pedro, de entre 40 a 45 años aproximadamente. Con domicilio en el mismo municipio, contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud. Sus victimarios dejaron su cuerpo con las manos amarradas a la espalda en un camino de terracería en la comunidad Rancho Seco, junto con el arco mensaje escrito en una cartulina en el que el cártel Jalisco Nueva Generación advirtió que empieza la limpia en contra de los distribuidores de droga de Jesús María que se nieguen a trabajar para dicho grupo criminal. El crimen se descubrió alrededor de las 6 de la tarde de este miércoles 7 de diciembre. Una fémina que caminaba por la terracería observó a un lado del camino a una persona tirada, por lo que se aproximó para tratar de auxiliarla. Sin embargo, se dio cuenta que tenía algunas heridas, las manos atadas a la espalda, y a su lado estaba una cartulina con un arco mensaje, por lo que decidió dar parte a las autoridades. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Jesús María se trasladaron al lugar y confirmaron que la víctima era un hombre que yacía tirado en el suelo recostado sobre su lado derecho y efectivamente con las manos atadas a la espalda. Además, vestía pantalón de mezclilla en color azul, playera negra, una gorra verde y calzado deportivo azul con rojo, y se dieron cuenta que el escrito de la cartulina estaba firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Trascendió que el cuerpo presentaba 5 heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, 3 en la espalda, una en el pecho y otra más en la parte posterior del cráneo. Los elementos procedieron a resguardar la zona para proteger el escenario del hallazgo y dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Agentes de la Policía de Investigación dieron inicio a las indagatorias correspondientes y dedujeron por el contenido del narco mensaje que se trataba de un distribuidor de drogas. A la par, elementos de la Dirección General de Investigación Pericial llevaron a cabo los correspondientes trabajos de campo y levantaron el cuerpo sin vida para su traslado al Laboratorio de Medicina Legal y Forense para la práctica de la necropsia de ley, informó Alejandro González Muñoz.